Esto no es radio, por 99.3 ¡Bienvenidos al segundo aniversario de Esto no es radio! ¡Una ola, una ola, una ola! Por una ola, comienza ahí. ¡Ay, qué charly! La ola loca. E iniciamos. Es importante en la vida de mucha gente. Sí, sí. Dos años ya. Dos años levantándonos a esta hora. Dos años compartiendo con ustedes en Esto no es radio. Dos años de calambre. Iniciamos. Dos años. Con la farándula y el pueblo. ¡Eso! Pregunta. ¿Cuál es la farándula y cuál es el pueblo? Tú puedes ser la farándula y yo soy el pueblo. ¡Beso! ¡Beso! ¡Ey! ¡Ok! Así no podemos. ¿Cómo? ¿Qué? 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 Mucha paz. Digo, copiándote la novela, no podemos. ¡Ay, sí! Yo me doy el video. Yo no entiendo. Mira, tengo una raga. No podemos así. No podemos. No podemos. Ahí cantaron y todo mi hija. ¿Y en qué relajo fue ese? La misma canción. La misma novela. La misma emoción. La misma intonación. ¿En qué relajo fue ese? En el mismo tono. Pero... ¡Ay, sí! Ah, ¿lo de la sube de amor? Ajá, sí. Lo bueno se imita, ¿eh? Eso ha sido la historia. Ahora vamos a tener que cantarlo clarita. Sí. Bueno. Necesitamos otras trillizas para cantar entonces. Vamos a cantar. Bueno, mira, déjame decirte una cosa. Vamos a cantar Pasión de Gavilanes ahora. Hoy está aquí Gary. ¿Qué es ese hombre? Ese hombre. Qué lleno, ¿no? Sí. Pero podemos empezar con las chapas que vibran. Sí. La voz más alta de las parándulas. Sí, sí, sí. Papi, te gustan las chapas que vibran. Papi, te gustan las chapas que vibran. Papi, te gustan las chapas que vibran. Te gusta. Que vibran. Ah, 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 ah. Que vibran. Lo hicieron cambiar la canción. A ver si, Raúl. Es porque ella llegó anoche. Sí, llegó la materialista y le regalaron. ¡Un carro! Pero a mí me da risa que la canción ya dice, está vibrando como que el tipo no se ha dado cuenta. Claro. Está vibrando, o sea. Está vibrando, o sea. Eso que tú estás viendo, es que está vibrando. Ay, Dios. Una narración. ¿Les regalaron un carro? Sí. Mira, un vehículo que el miércoles mencionábamos aquí que iba a ser recibida con un regalo. Sí, tú lo dijiste. Valorado en 75 mil dólares. Si tú tienes un carro igual o más caro, ¿te sorprende que te den ese carro nuevo? Claro que sí. Es que lo nuevo siempre como que gusta. Un regalo, claro. Claro. El carro de la materialista creo que es más caro que esa Jeepette. A Caldivir todos los años le regalan como un vehículo. Sí. Y uno fije que está emocionado. Muchos de ellos de colección. Sí. Porque son inversiones. Claro. Al que le regalan, por ejemplo, un Bentley, 50 aniversarios, no es para que anden el Bentley. No. Es para que lo tenga él. Sí. Es como un gesto de cariño de propiedad. Es como una cadena. Señora, ella está enamorada y depende de quién le dio el regalo, que es su pareja, eso la hacen más feliz. Dijo que se va a casa a final de año, pero yo creo que ellos ya se habían casado. Esta costumbre marea a uno de que mi esposo, mi esposo. Entonces yo estoy confundido. Si ya firmaron el papel o no firmaron el papel. Gente que se muda. Gente que se muda. Cuando tú digas mi marido, Costilla, vamos a tener inconvenientes. Pues yo iba a decir, yo no fui a la embera a esa fiesta. Ay, qué gracia. No te invitaron, como no me invitaron a la cena. ¿Quién es ese hombre? Pero yo no puedo creer que aquí enviaron tantos Reebok a Noel y a ti no te hayan mandado uno. ¿El de qué? ¿De la entrevista con Cositos? ¿De anoche? No, no, no. Estamos hablando de Reebok. Tenis, tenis. Tenis. Que mandaron a millones para acá. Morea, no es lo que ven en el activo. No, no, espérate, espérate, espérate. A este equipo que vive dándole promoción a su mujer diario. Ya. Debieron mandarlo unos Reebok a cada uno. A su ex mujer. Ah, hombre. Él tiene otra. Habla de ella y habla de él. Tú no vas a decir que él tiene otra ya. No, pero tú estás relajando. ¿De verdad le mandaron unos zapatos? No, tenis. ¿A quiénes? Allí. No, tranquilo. ¿Algunos influencers? ¿A los de abajo? Sí, a los de abajo. A los de Jordan que me mandó. Pero debe ser que uno no lambe bien, hijo. No, pues yo no sé. ¿Primera vez que me sucede eso? Primera queja. Yo no sé. Revisa tu libro. Sí. Tú estás haciendo que uno no adula bien. Eso fue lo que quise decir. No eres suficientemente lisonjero. No eres un lisonjero de calidad. Ajá, no soy suficientemente tumba porbo. Quizá ellos sienten que un tenis no es suficiente para alabarte. Exacto, exacto. O no tienen side 11. Pero entonces si tú los cuestionaras y los atacaras, ¿te daría más resultado? Y a lo largo de tu carrera, ¿qué te ha dado más resultado? Atacar. ¿Atacar artistas o lamberle a artistas? Atacar. Atacar. Entonces, ¿por qué estás cambiando? Él lo mismo con los políticos. La vejez. La experiencia. Yo pensaba que era la maternidad. Ay, Dios mío. Recuerdo que eras parido. Era mariachi. Aquí uno trata de ajustarse a la lactancia. Era mariachi con su Reebok. Todo el mundo aquí. Todo el mundo con Reebok. Para ver el video. Menos al equipo que iba el 10 toda la semana entera hablando de esa niña. Tantos titulares con el nombre de Yailin. Está bueno que te pase, papi. Camino por la calle de la envidia. Sí. Voy a tener que hablar de la perversa de ahora en adelante. Eso es humano negra. ¿Quiénes caminan por la calle de la envidia? Hagamos un especial. Ajá, tú lo vas. Sí, yo seré la protagonista. Mire. Ay, sí, la perversa. Y Lando. La perversa que va a regalarte. La perversa dice que quiere ser la nueva madrina. Samuráis. De la demente. ¿Cómo que se llama la demente? Stacy. Stacy. La nueva amiga de Stacy. Sí, un aplauso. Ay, ay, ay. Matate uno. Eso es bonito que una mujer que todavía no está consagrada como la perversa, no te estoy minimizando, sino que es relativamente nueva, quiera apoyar a otra que es más nueva todavía. Eso está bien. Se supone que lo más normal es que la vea con resentimiento, con envidia, o como yo todavía no he terminado de lograrlo y viene esta revista usurpadora muerta a diambra, quítame lo mío. Pero alí. Un día de ayer la usurpadora. No, ese es más bien como Mariala del barrio, como Soraya. Soy María. Mariala del barrio. Ay, ayúdame, señor. Olvidar este cruel error. Soy María. Todo comenzó con Nabila Tapia. Nabila Tapia fue la yunta que unió a la demente y a la perversa. En el bochinche este de Rochi y Nabila, uno pensará que Nabila fue causal de separación, pero yo imagino que a la demente le encanta que haya más personas ahí metidas. Por aquello que hay más sonido. El punto es el siguiente. En una discoteca se toparon Nabila y la perversa y estaban escuchando música de la demente y subieron las historias. Entonces, a raíz de eso viene entonces que la perversa quiera montar a la demente en el remix de una canción que no recuerdo cómo se llama y tampoco averiguaré. Felicidades a la perversa que ya va para Europa. Le dieron su visado. El 10. Está feliz. Ah, pero ella canta. Claro. La perversa canta una canción que dice. Ajá. Vamos. ¿Se puede cantar ahora? Ella está en la de Nathalie. Vamos, sí. Esa dice. Ah, 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 Nathalie. Ah, 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 Nathalie. Y canta otra muy buena que dice. Sí, pero. No podemos decir lo otro. Así no podemos, así no podemos decir el tema. De una canción de la perversa, Nathalie. De una canción de Yailin. Ah, 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 Nathalie. De una canción de Ezequiel ahora. Ah, ah, ah. De una canción de Chadoblo ahora. Ah, ah, ah. No, así, no, así, no, así. ¿Y cuánto duró el compositor creando esa obra? Esa masterpiece. Meli Mel fue la mejor compositora de aquí, fue que escribió eso. Y por eso. Fue una canción que duró siete años. Wow, Chadoblo, felicitarlo, que recibió anoche un disco de oro por el tema Diem. Un aplauso. Sí. Pero mira, yo pongo la perversa en mi celular, mira lo que me sale. Nathalie. La perversa tiene. La canción Mueve Eso. Ok. Yo no me voy a acostar. Ah, también. Culo y chapa. Esa viene con Kiko. Los títulos pueden ser letras de una sola canción. Ruling. Sí, exactamente. Mueve Eso que yo no voy a acostar. Ruling. Estoy ruling. Y lo invitan muchas veces. Ea. Ea. Escribe una obra de teatro, por ejemplo. Dale. ¿Cuál es el micrófono, Johnny? Pero de terror. Estas son las canciones. Esa cuadra. Los títulos. Un diálogo. Hagan un diálogo con eso. Tony tiene que editar, no puede decirlo así. Chequea, chequea cómo es. Tú le dices. Mira, yo no me voy a acostar. Tú le dices. No, no, no. Mira, comienza. Mueve Eso. Oye, mueve Eso. No, no. Tú responde. Yo no me voy a acostar. Es así que te engañan. Claro. Eso. Yo no me voy a acostar. Ahí se fue. Ruling. Ruling. Yo no me voy a acostar. Mira, voy a llamar a Natali para que resuelva esto. No, yo no me importa llamarla. Yo ando ruling. Y tu culo chapa que tú. Ah. Yo no haría que. Yo no voy a acostar. Ea. Ea. Mueve eso. Yo no voy a acostar. Ay, yo sabía que faltaba. Ay, yo es mío. Ay, qué lindo. Crazy Design involucra a Paramba y a un amigo de Paramba en el robo de sus joyas y en el robo de la joya más reciente del Cherry Scott. Pero para. Que Paramba le robó una cadena a Crazy Design. No, no, no. No eran falsas. Lo involucra. Escuchen esto. Voy a poner a mi costilla como ejemplo. Pruebas, pruebas, pruebas. Y voy a poner a. ¿A quién? A Honey como ejemplo. Ajá. A Honey y a mi panalito. Ok. A Honey y a mi costilla. Exacto. Yo soy el millonario con muchas joyas. Tú eres mi amiga. Prendas. Y aquella es tu amiga. Ok. Prendas que no le ama vaina. Yo tengo mi casa. Estoy en mi casa donde me estoy hospedando. Y tú llevas a aquella señora bastante extraña, por cierto. Y de procedencia dudosa al lugar donde estamos. Amiga, ven. Vamos a la casa de un amigo. Él es millonario. Ahí es verde millonario, pues voy. Ok. ¿Y quién es esa? ¿Y quién es esa que tú traes? Qué orgánico. Hola, amigo. ¿Es de confianza aquella? Sí. Es de procedencia dudosa, pero es mi amiga. Ok, perfecto. Cinco minutos después. Oye, amiga. Tu amiga está entrando mucho a mi habitación. No, lo más seguro está utilizando el baño. Diez minutos después. Las joyas desaparecieron. Ok, paren ahí el cuento. Seis meses después, aquella se lleva el cherry scum para Nueva York. Aquella, la amiga de procedencia. Le compra el boleto al cherry, según Crazy Design. ¿Y a quién le robaron la joya? Al cherry. Al cherry. Claro. Este que estaba aquí era Paramba. O sea, el que llevó al amigote, según Crazy Design. Y aquel es un tal Romeo. Eso era lo que nunca se había visto en el género urbano. ¿Qué cosa? ¿El robo? El robo. Yo pensé que era el chota. Esa era la profecía de Crazy Design. Porque hay códigos, ¿no? No, pero él nunca lo predijo. Debió haberlo hecho. Pero tú sabes que él dice, según tú, él predice lo que ya pasó. Ajá, sí. Y va a pasar algo grande. Eso fue lo grande que pasó. Sí. Entonces, él predijo que iban a robarle a uno. Ya lo habían robado, sí. Pero no relajen con eso, que las predicciones es algo divino. ¿Algo qué? Algo como la comida rica, divino. Siempre se ha robado. Pero no necesariamente hay robo de por medio. Es el tema. ¿Pero en dónde? A veces se te pierde una cadena en una compra-venta y tú dices que te la robaron. Ah, claro. Fue que la fuiste a empeñar porque estaba en otra. Ah, en tres. No, casió ahí. Cayó ahí. Cayó ahí. Te dieron algo acá. Que no es este caso, claro está. No, no. Exactamente. O a veces alguien te la roba y te da dinero. Sí. ¿Ustedes creen que Paramba debería hablar y decir que ese amigo que no es amigo, que es crazy, que aclare, que oscurece? Pero que dice que Paramba no sabe de prenda. Pero sí de zapatos. Paramba no sabe lo que es una cadena original. Ay, Dios mío. Paramba ya no puede... Paramba ya no puede... Paramba ya no puede... Paramba ya no puede... Paramba estaba durmiendo y lo desmantelaba. Según los tigres, Paramba nunca se ha topado con una cadena original. Los antiguos espíritus del mal transformen este cuerpo decadente en Paramba. ¡El inmortal! Thunder. Exactamente. Ese fue en la cadena y comienza los rayos. Ay, hombre. Sí, vamos. Ay, no, hombre. Próxima. La insuperable dice que el carro que le regaló... Yo estoy teniendo como un déjà vu. ¿Será que yo dije esto la otra vez? ¿Qué? La insuperable dice que el carro no fue para perdonar un cuerno. Ah, ya entendí. Fue antes de... ¿Cuánto fue que costó el carro que yo me equivoqué? Yo dije seis millones. Tú dijiste que no costaba... Tú dijiste que no costaba ni... Doscientos mil dólares. ¿Qué prefieren que cueste? ¿Seis millones o doce semillones? Doce millones. Doce millones. Sí, me gusta más doce semillones. Pero no fue setenta y cinco mil dólares que tú dijiste. Déjalo en doce semillones. Pero el carro yo lo vi que estaba en ciento veinte mil dólares. Mejor que cueste doce semillones. Siempre será bueno. Ok. Es un apartamento de tres habitaciones y dos baños. El que tiene doce millones es feliz. Aquí tenemos tres... No. Uno, dos, tres. Aquí tenemos tres semillones. La gente siempre... Cuatro, mi amor. La gente siempre va a tener que cargar de esos dos semillones. Siempre. Ay, Dios. Cuatro. Un hermano, pon yo, dame algo de esos dos semillones. A veces. Primo. Next. Costura. Insuperable. Le pide a las mujeres que no lloren miembros viriles masculinos ajenos. Que facturen. Ey, esto se acabó, viejo. Ahí están como Joel López y Edgar. Conectados. 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 Oh, wow. Porque la insuperable dice eso. Por toda la cuestión de que se montaban con Verónica. Al final la gente hizo mil conjeturas. Le dijeron a ella que era la sufrida. Y al final todo era un negocio. Una entrevista. Se fueron con el amague. Sí. ¿Por qué la gente hace eso? ¿El qué? Llorar miembros viriles masculinos ajenos. No, no es sufrido. Es fuerte. Nadie ha llorado. ¿Quién lo hace? La gente es insufrible. Cada quien llora por lo que quiere. Exacto. Por lo que desea. Como usar, pasó mucho eso también con el bochinche. ¿Tú por qué lloras? No, yo no lloro. Ahora mismo porque tengo el ojo tuerto. Yo manejo con un ojo tuerto el derecho. Y ese ojo me lacrimea como hasta las diez y media. Soplas, el cari, soplas a la cabeza. No, no, no. ¿Tú sabes qué puede ser? Te cayó una pajita ahí. Sí. O un efecto secundario. Esa es la única acción que voy a tener. No voy a poner a Gary a soplarle. El ojo a Lee Davino. Está muy temprano. Hácelo un blow. Mira, a ver qué más. Insuperable dice, insuperable. Pero es que tiene una pajita ahí, mira. No voy a comer más de sus canatas. No voy a pensar en nadie. Ay, canata de comida de fruto. Voy con esta. Este es parecido al Yailin nuestro. De cada día. Pero realmente no la toca. Mami Kim se tatúa el nombre de la hija de Yailin en el brazo. Y le han dado una salsa a esa mujer. Pero no la conoce. Ay. Ahí es un punto. No se lo han querido presentar. Bueno, hubo un tipo que se tatuó a Yailin ahí en la cara. Y él nunca lo ha visto. Y él nunca lo ha visto. Ese no es el mismo que tiene también. Este muchacho es el que se tatuó a Amable. No lo conocía. Ya tú sabes. Tú tienes a Amable en la frente y a Yailin en el bucho. No, no. No, no es el mismo de Amable. Tienes a Karol G aquí. Karol G. Él tiene a Karol G y nunca la ha visto. Entonces, ¿cuál es cuál? Fox tiene a Marilyn Monroe y nunca la ha conocido. Exactamente. Ya. Wow. Grandes ejemplos de la historia. Hay gente que tatúa una vaina de cuarto y nunca ha visto un jele. Mira que Bulling aclaró y pidió que nadie más se tatúe eso. Que no se tatúe el rostro. Que por favor, que se controle. Pero que le va a comprar los platos al jovencito. Porque el joven es DJ. Exacto. Ahora, Bulling, si le compras los platos, van a venir todo el mundo tatuando. Exacto. Para que tú le compras algo. Bueno, pero es que él es muy así. Bulling es muy así. Él es muy deprendido, sí. Vamos bien, vamos bien. Él es muy deprendido. Pero está bien que se haya tatuado el nombre de la sobrina. Al final, si tiene conflictos con la hermana, siempre va a ser su hermana. Siempre va a ser su sobrina. Que no se tatúe en nombres de personas con las que se pueda divorciar. Perderon laxos, claro. Exacto. Como exnovios. Ni de amistades, ni esas cosas. No, hasta de amistades es como chévere, ¿no? Sí. Como lazos irrompibles y toda esa vaina. Mientras. Pero se lo puso aquí. Lo que no sé. Estaban criticando porque tiene varios nombres aquí. Y el de Catleya es muy grande. Enorme. Entonces están criticando que sea más grande que el de la hija de la propia Mami Kim. Mide el grado de amor, el tamaño del tatuaje. Depende. Quizás cuando ella compró el tatuaje de su hija, nada más había M. No tenía tanto dinero. Entonces el de Catleya era XL. Nada más había de CSI. Hay pieles que se extienden también, que se estiran. Sí. La era más o menos. Claro. Tranquila, Mami Kim. Es tu sobrina. Ok. Otra. ¿Ustedes recuerdan cuando Oshuna hizo la promoción del tema con Jessica, con Nashla y con Karlyn Aquino bailando el Jitro Amaredo? Ah, sí, sí, sí. Ah, que era con Wisin. ¿Eras una? ¿Eras una con alguien con Wisin? Con Wisin. Con Wisin. Con Wisin. Él compró esa canción y se borró de todas las redes y todas las... La versión original. La antigua. Con Wisin. Es más, es tanto que en el concierto de los extraterrestres no pueden cantar la canción. Oh, wow. Ok. Karo Brito va a ser como la musa del Alfa en una promoción similar a esa. Con Helicóptero. ¿El apromo o el video? Es una... No sé exactamente, pero es la promoción de la canción. Entonces van a empezar con Karo Brito, que sale despampanante en un video. Muy bien. Y creo que vamos a buscar dos chicas más para Emu Larch. Eso que hizo Ozuna con las otras chicas de aquí. Vamos a proponer a dos chicas que puedan hacer eso también. ¿Pero qué es lo que van a hacer? Bailan como una canción y caminan así como medio sexy. Bueno, sí, es como... ¿Cómo que dice la canción? Como el de ese día. Toco, 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 toco. Porque no es como un helicóptero. Sí, como un helicóptero. Toco, 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 toco. Es despampanante. Ahora está. Ah, yo fui ese. Muchacha. Muy bien, muy bien. Yo lo que vi fue como... El video de ella bailando. Bailando. Exacto, que lo subió el alfa. Parece como Toon Braider. Que la comparó, dijo que es la Amelia Vega 2023. La gente le ha caído en ese... ¿Quién es Amelia Vega? El alfa dice Amelia Vega 2023. ¿Karo Brito? ¿Karo Brito. ¿Pero Karo Brito es enana? No, que la gente le cayó. Ah, ok. Dije, estamos involucionando, señor, entonces. No, no, Karo Brito tiene todas las capacidades de Amelia. Lo que pasa es que no tiene el tamaño. A eso me refiero. Sí, eso. Por el signo. Miss Petite. Ah, Miss Petite. Sí, pero es muy linda ella ahí. Cuerpaso se tiene. Hay un concurso, Miss Petite. ¿A qué otras dos chicas podríamos meter? Para que hagan algo similar. Por su estatura, quererle restar belleza a ella me parece súper injusto. Pero no, compárala con Amelia, por lo menos en belleza. No se debe comparar con nadie. Con nadie, con nadie. Siempre se ha dicho que el valor del instrumento no lo define el estuche. Y la belleza es relativa, señores, recuerden. Y hasta la belleza cansa, como José José. Hay gente que... ¿Por qué Karo Brito tiene una sensualidad? Espectacular. La belleza es relativa. Hay gente que... Para otros, otras mujeres serán más bellas que Karo, pero no tienen la sensualidad que tiene Karo. Exacto. Entonces, a veces es más importante ser atractivo que ser bello. Hay gente que es bella que... Para mí Karo es muy bonita. Para mí también. Para mí tiene varios complementos al mismo tiempo. Gabi, si el alfa te lo propone, ¿tú lo harías? ¿Cómo así? Así como en ropa sensual, parecida a esa. No sé, como que yo no... Depende del dinero. Sí, eso influye también. Eso no es gratis. Llamen a Evelyn. Claro. Eso no es gratis. Si va a mostrar tesorito, tiene que mostrarlo o no de a gratis. Y a su forma, porque Gabi tiene una forma diferente. Mira, ahí se le ve el tesorito. Yo me pongo más sensual de ahí a la playa cada rato. Y subo fotos más sensuales de ahí. La otra vez casi se le ve el tesorito, sí. Pero no sé. Como que no sé. Pero el tema es todo el complemento. Es decir, la ropa de... Eso es lencería manga larga. ¿Coño? Lencería manga larga. Sí, sí, sí. Sí, no es traje baño. Eso le insería manga larga. Y como que no sé, como que no sé qué habría que hacer en el video. Y de eso dependería. Una trenza larga. Depende de la figura, porque a la vez dio Osuna cada figura poniendo... ¿A quién le queda bien esa trenza larga? Ese es el tema. Ana Carolina. A Jessica le queda bien también. Navila también. Navila, claro. No, pero Navila es de Rochi. Como un traje de baño negro con dorado, así, bajando muy corto. Saliendo del agua. Ajá, porque es eso. Pero la trenza no la puede mojar. Sí la puede mojar. Para que haga toco, 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 toco. Como un látigo. O que baje en el agua, haciendo así, chap, chap, chap. Sí, ella tiene el pelo. Yo tengo una amiga que usa una trenza roja en una obra que le podría quedar bien. Ay, Dios. De la hoja verde. Fiona. ¿Ya la tiene? ¿Ya la tiene? La reina. Ok. Bajando en elicote. Y hace toco, 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 compro la moción de Gabi, metería en Navila y a ti. Alfa, haz la diligencia. ¿A quién tiene que llamarla? A Evelyn. A Evelyn. Call Evelyn. Evelyn Salt. Y ofrece. Alexandra pide ayuda divina. Ay, Alexandra estaría bien con una trenza también. Alexandra, ¿por qué fue el que pidió ayuda divina? ¿Por el mal de ojo? Pero está muy bien que ella se esté acercando al señor. Ajá, déjame buscarlo aquí. Señores. Y puso hasta una... ¿Está bien que se acerque el señor? Ni cuánta gente divariando, dice Alexandra. Ni cuándo sea sincero. Y hablando con los palos de luz. Pero no se les va a dar. Dios mío, cúbreme con tu mano. Líbrame de todo mal y envidia. Amén. Amén. Y después pone esto de la Biblia. Te mereces a alguien... ¿Eso es de la Biblia? No, eso no es de la Biblia. Son como los mensajes diarios. Tú ves que si estoy ciego de un ojo, sí. No, eso no es de la Biblia. Te mereces a alguien estable con quien puedas irte a dormir sin preguntarte si mañana te vas a seguir queriendo o no. Alguien que opte por perder su orgullo que perderte a ti. De quien seas prioridad y no opción. Dios no tiene eso. Alguien que te dé tu lugar. Te mereces sinceridad, amor y respeto. Ahí es donde está el problema principal. Mira, la gente cree que amor es perder el orgullo, que amor es perder la felicidad, perder la tranquilidad, perderlo todo y estar dispuesto a lo que sea. No, amor no es eso. Amor es sentirse bien juntos. ¿Qué es el amor? Cuéntanos. Crecer juntos. Amor es que se den durísimos. Me quedo con que se den durísimos. En el buen sentido. En el buen sentido de las palabras, evidentemente. Entonces no hay por qué estar rechazando cosas. De que renuncié a mi honor. A mí no, para nada. Amor es entregarse. Amor es... Básicamente. A los brazos de otro... Gracias. Ok, una dinámica. Estamos de aniversario, segundo aniversario. Yo tengo aquí un año y piquito. ¿Cuánto tiempo tienes tú aquí? Se casi dos años. Ok. Miembros fundadores. Ariel, Honey, Gabi, Tolentino. ¿Tú cuánto tiempo tienes, Brito? Un año ya. Ok. Un poquito... Casi un año. ¿Cuándo yo entré ya tú estabas? Casi más. Sí. Sí, o sea, tienes más de un año, hijo. Sí. Claro, sí. ¿Y tú, Ernesto, cuánto tiempo tienes? Yo entré en noviembre del 2021. Ok. O sea, yo debo tener un año y cinco meses. Mi bisabuela cumple años con el aniversario de nosotros. Porque yo recuerdo que ella cumplió 100 años antes del primer programa que hiciste. Y tú la felicitaste antes de ayer, sí. Acuérdense que yo entré cuando salió Don Santi. O sea, yo tengo un año y medio aquí. ¿Cuáles han sido sus experiencias más recordadas a lo largo de todo este año? De ETE, no de los dos años. Ah. Sígan, sigan hablando, sigan hablando. De este año. Pueden ser buenas o malas también. O entrevistas que les hayan gustado. O cosas que se quedaron por decir o por preguntar a alguna persona. Bueno, para... Siempre se quedan cosas por preguntar. Sí. Para mí fue, yo creo que para todos los que comenzamos juntos. Acá, pero espérate. Vamos con las noticias. Ese es el método ahorita. No, ya yo no tengo más noticias. Ese es el método ahorita. Ah, ok. Ese es el método ahorita. Ese es el método ahorita. Ese es el método ahorita. Que metió el mochiche fuera y el que lo estaba llamando porque nadie lo había invocado. Yo lo estaba llamando porque estábamos hablando de miembros fundadores y ahí fue que me acordé. Sí, pero el miembro fundador y todavía es parte del programa. Pero no fue para enchinchar, ¿verdad? No, no. No, no. No, y yo que... Anoche yo hablé con él y quedé de llamarlo para que estuviera en el segmento. No, no, no. Entonces, pero digan su experiencia de ustedes dos. Dejemos eso. Sí, de ustedes dos. Ay, nuestra experiencia ha sido muy heavy. Sí. No, no. Digo, la mía. Primero, tú vas a decir cómo te ha ido en tu programa favorito y luego él va a decir cómo le ha ido en su segundo programa favorito. Ay, Dios mío. ¿Tu primera? ¿Te involucrar, mío? Mira, me ha ido muy bien. Esto es un antes y un después de mi carrera porque yo tengo mucho tiempo en medios. Sin embargo, al ser medios más tradicionales, menos que quizás tienen mucha proyección pero no llegaban al punto de este, de que tú llegas, tú te montas en un Uber y te dicen, Gary, tú caminas por la UASI y te dicen, Gary, eso no es radio en los pueblos. O sea, es un antes y un después. En cuanto a lo que uno ha hecho en el programa, yo he amado la radionovela, por ejemplo. Fuera de lo que es mi segmento. No, la exijo, la deseo, la radionovela nuevamente porque es una forma de, he visto que ningún otro programa lo hace. El viernes que viene. Es verdad. Quiero personajes, por favor. Un personaje fuerte, histriónico, drama y que me desdoblo, sea un varón. Aprovecha que el fin te se para largo que te pueden desdoblar varias veces. Several times. Bueno, bueno. El viernes que viene. Momentos de tensión cuando vino la llegada de Ali. También fue un momento de tensión porque íbamos a ser muy sinceros todos. Ahí. Pero realmente Ali y yo, a diferencia de lo que mucha gente piensa y lo que Mano Negra desea, hasta nos pasamos informaciones. Lo que pasa es que... Pensaba que era la mano que se pasaba. Lo que pasa es que Gary trabajó muchos años con José Ángel. Sí. Y José Ángel es como mi hijo. Sí. Entonces somos amigos de hace muchos años. Pues Cesario natural. Tú vienes siendo como su tío. Cesario. Él es mi tío. Sí. Y yo he admirado siempre el trabajo de la trayectoria de Ali. Y Ali incluso era muy oyente dando candelas. Y siempre teníamos esa afinidad. ¡Besos! ¡Besos! Por mi parte, nunca quise ser una revista ni estar aquí tanto tiempo, pero me lo pidieron. ¡Ah! Oye, oye, oye. Espera, espera, espera. Él está aquí porque se lo pidieron. Ali se regala. ¿Fuiste tú que lo pediste, Ali? No, no. A ver, Ali, tú no buscaste estar aquí. Espérate, ya va. Mi punto es el siguiente. Que quiero que quede claro. Cuando a mí me lo piden, yo lo doy. Ya. Y cuando tú lo pides, y cuando tú lo pides... No siempre corro con suerte, pero bueno. Usted es un jablado. ¿Qué? Usted pidió estar aquí. Ay, Dios. Y a mí me lo dijeron. ¡Oh! No. No, no, no. Ah, pues a mí me hablan mentira. Sí. Vamos a aclararlo. Yo sí sé que a David no le gusta despertarse temprano. Ajá. Ok, vamos a ver. Yo estaba en el otro programa. ¿Y a qué hora se despertaba en el otro programa? Temprano. Sí. Yo estaba en el otro programa tres días a la semana. Exacto. Cuando vengo para los foques, ya no puedo estar en el otro programa. Exacto. Entonces, bueno. Oye, pero ¿qué es lo que vamos a hacer, Beto? Entonces, bueno. Un día a la semana. Y ya. Así como es, un día a la semana. Después. Dos días. Después tres días. Y después cuatro días. Exacto. Y te ha convenido, porque a sesión del día de hoy, una valla publicitaria muy buena que quizá ninguno de los demás tenemos, así que te ha convenido. Pero mira como él, por ejemplo, no se siente orgulloso de presentar esto en el radio. Lo pidió. Presentar esto en el radio. Y se pone el abrigo así. Ay, no. Para que no se vea esto en el radio. Increíble, Dios mío. Porque para eso hay que pagar. Nosotros somos masoquistas. Es que tengo el pecho muy grande, hijo. Y se me abre. Ay, no, no, no. No hagan esa teoría conspirativa. Sí, pero en estos años ha habido mucha farándula buena, mala. La gente le gusta. La gente en las redes a veces dice, no, me gusta la farándula, pero la disfruta, la saborea, la ve en las redes. Mucha gente lo ama. Aquí es un programa que tiene un contenido muy variado y cada quien elige lo que quiere ver desde historia, economía, denuncias y la farándula que no puede faltar. Y cuando se jarten de algún tema, entiendan que si uno está brindando algo, es porque ese algo se consume. Claro. En el momento en que se deje de consumir, uno frena. Es bueno que lo diga. Ajá, exacto. Si tú ves que te está dando mucho de algo, es porque está dando resultados, porque está dando los números. Exacto. No, no, claro. Y hay que agradecértelo. Pero no me mandaron tenis. Públicamente hay que agradecerte. Nosotros te lo agradecemos. No te dieron tenis, pero te dejaron. Nosotros te lo agradecemos. Bastante. Diablo. Te lo agradecemos. Y también haces, y siempre con mucha sinceridad hablo, haces como que el inicio de la mañana sea más ligero, más divertido. Ustedes nos ayudan a amortiguar el sueñito de la mañana. Sí, de verdad que sí, viejo. Qué rico. Y también te agradecemos, porque hay momentos en que nos cede el turno primero para nosotros hacer el segmento. Tú me dejas la pista caliente, me encanta. Porque sabemos que tiene otro compromiso de gimnasio y cosas, y una hora a veces retrasa a cualquiera. Qué lindo. Muchas gracias a ambos. No, no, no. Se les agradece. Y a Gary, pues, agradecerle. Ese parte de nosotros. A Gary que nos muestra lo que realmente es parándula, y luego vienes tú, Alibé. Sí. Ay, ¿tiene algo en contrato? No, qué sé. Es decir, Brito, lo que estás oceando es que nosotros le gritemos, beso. 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 No, no, no. ¿Eso para qué lado, para allá? No, eso, bebé. Él está loco. Todo es parte del pastel. Celoso. Ajá, ¿y después qué hago yo? Esta noche tú no eres el que tiene que venir a la explicación. A esta noche yo no te toco. Ah, me he programado. A esta noche yo no te toco. A esta noche yo no te toco. A esta noche yo no te toco. De aquí al Marte se le olvida ya. De aquí al Marte. Ay, Dios mío. Bueno. Bueno, mis hijos. Muchísimas gracias, chiques. Adiós. Los dos regresamos. Ningún chiques. Chicos. Chicos. Ok. Por lo menos a mí. Chiques, me gusta. A mi chico. Que toque. Los pollitos dicen chiques. No. 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 Bye.